En la reunión estuvieron presentes la canciller de Guatemala Sandra Jovel, María Dolores Agüero de Honduras, Luis Videgaray de México, el vicecanciller de El Salvador Carlos Castañeda y Kirsten Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Los temas abordados fueron las prioridades sobre el tema migratorio, las medidas para avanzar en seguridad y el combate de la trata de personas. Concluyeron que es de suma importancia la reunificación de los niños migrantes y sus familias y que esto requiere el esfuerzo de todos. Se anunció el establecimiento de una oficina por parte de la Secretaría de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos de América como un enlace directo para brindar información a los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras y México que requieran a través de sus consulados sobre los procesos de reunificación familiar y repatriación. Se creó un grupo para combatir a las organizaciones del crimen organizado y también un espacio de diálogo a nivel ministerial, viceministerial y técnico para los países del Triángulo Norte y México, con el objetivo de hacer una campaña de información para disuadir la migración irregular y promover la información sobre políticas migratorias. Nielsen reafirmó la postura del vicepresidente Mike Pence, diciendo que si alguien piensa viajar a Estados Unidos, lo hagan de manera legal, que no es necesario violentar las leyes. Dijo que se haga pidiendo un asilo y que al momento de llegar a ese país, se presente a un puesto de entrada para que se empiece a tramitar su solicitud. Tenemos una causa en común. Todos compartimos la compasión y el amor por nuestros pueblos, la compasión y el amor por ayudar a las poblaciones vulnerables para que dejen de abusar de la información que es provista por los coyotes, los traficantes y los explotadores infantiles y grupos criminales. Estamos trabajando para desmantelar otras organizaciones, no solo para proteger a nuestras comunidades, sino para en conjunto proteger a estas poblaciones vulnerables que están buscando refugio en nuestros países. Por una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández.